Bueno, seguimos aquí con esta moto que es la 117 de nuestro amigo, tu nombre por favor. Christopher Santana. Christopher, oye, ¿qué categoría estás corriendo hoy? Pues sí, ahorita estoy corriendo con la categoría de avanzados. Avanzados, subiste, ¿no? El año pasado va a estar. Ahorita me quedé en avanzados. ¿Ah, te quedaste? Sí, iba a subir a expertos, pero como no había entrenado en tiempo y forma, pues igual no me sentía... ¿Toda la temporada vas a correr avanzados? Puede que a la mitad de la temporada me suba a expertos, pero ya después de un entrenamiento... ¿Para experimentar algo? ¿Mejor manejo o qué? Para mejorarme a mí mismo siempre, para exigirme. ¿Pero fuiste campeón? Sí, fuiste campeón. Ah, fuiste campeón. Subcampeón. Subcampeón del año pasado. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Pues la verdad, me fue bien, me sentí... Aparte de que estoy conociendo la moto, pues me sentí muy cómodo, tranquilo. Es una pista muy bonita, muy exigente y pues la verdad... Varios pilotos me dijeron que estaba muy larga y que habían tenido problemas en el lodo. ¿A ti cómo te fue? Gracias a mi papá, fue que me ayudó ahí en esa parte del lodo y pude salir bien. Sí, se complicó bastante, pero pues como siempre echándole ganas para poder salir, porque si se queda uno ahí atorado, pues nada más... No sale, no sale. Oye, ¿vas a seguir todo el campeonato, verdad? Tratamos, vamos a tratar, porque sí, este... Se nos vienen tiempos... ¿De escuela? De escuela, complicados con este... Con eventos, entonces pues vamos a tratar de echarle ganas y salir a todo el campeonato. Perfecto, pues te felicito. ¿Y cómo te fue hoy, no sabes? ¿El tercero o el segundo? Queremos agarrar el podio, no sabemos. Ah, ok. Capaz de sorpresa. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, siguen echando ganas. Gracias, gracias. Vale.